Franz Kafka, el genio literario cuya vida fue más extraña que su ficción. Quédate en este video para que lo descubras. Es importante señalar que Franz Kafka no fue evaluado directamente por un profesional de la salud mental, por lo que cualquier análisis que hagamos de su personalidad debe ser basado en información anecdótica y su trabajo literario. Análisis psicológico de la personalidad de Franz Kafka Kafka fue conocido por ser un escritor muy introspectivo, con un enfoque en temas como el aislamiento, la alienación y la angustia existencial. Estos temas sugieren que Kafka puede haber tenido una personalidad introvertida y quizás haya experimentado dificultades para conectarse con los demás. Además, sus escritos a menudo presentan una sensación de inseguridad y baja autoestima, lo que sugiere que podría haber tenido problemas para confiar en sí mismo y en sus propias habilidades. Algunos expertos en psicología han sugerido que Kafka pudo haber sufrido de trastornos como la ansiedad social o el trastorno de personalidad esquizoide. ¿Qué es la personalidad de Kafka? Es difícil hacer un diagnóstico preciso. Es importante recordar que, aunque la obra de Kafka puede ser vista como una ventana a su personalidad, no debe ser tomada como un diagnóstico completo y definitivo.